¿Qué pasa con la estructura del GAO residual E10 al mando de alias Pescado? Este trabajo articulado con tropas del Ejército Nacional, la Fuerza Aérea Colombiana, nuestra Armada Nacional, conjunto con nuestra Policía Nacional y articulados con nuestra Fiscalía General de la Nación, establece que dentro de los muertos en la operación está alias Gaby, comandante de la Comisión Álvaro Méndez y integrante, segundo cabecilla de la estructura del GAO residual E10 del autodenominado Comando Conjunto Oriente Martín Villa. Esto hace parte del desarrollo de nuestro plan estratégico Ayacucho, direccionado desde el Ministerio de Defensa Nacional, nuestro Comando General de las Fuerzas Militares y el Ejército Nacional. Una vez más, nuestras tropas buscan la tranquilidad de este querido y hermoso pueblo araucano. No los soldados, mañana, tarde y noche, continuarán el desarrollo de las tareas hasta que haya la tranquilidad y el desarrollo de esta querida región y especialmente de este territorio que siempre ha sido golpeado por estos grupos armados organizados en la ilegitimidad y que buscan siempre tener esa condición crítica en el territorio bajo la búsqueda de estas actividades ilícitas en el territorio. General Geraldo, ¿en qué vereda se da la baja de este hombre de la insurgencia? Bueno, este es en la vereda Caño Tigre del municipio de Arauquita y en esta área pues continuamos nosotros desarrollando las operaciones militares. Vuelvo y se los recabo una y otra vez. Allá continuaremos con nuestros soldados, con nuestros infantes, nuestros policías, nuestros aviadores hasta que llevemos la tranquilidad a estas comunidades. Es un trabajo juicioso articulado con las instituciones gubernamentales y locales y el trabajo de esta manera estamos seguros que con las dificultades que siempre tiene el territorio tendrá que llegar en algún momento a la tranquilidad de esta comunidad que siempre nos pide con juicio, con un buen trabajo, que allá puedan continuar sus labores diarias en el desarrollo natural de las comunidades. ¿El prontuario general del hombre que cayó en el operativo del ejército en los enfrentamientos? Bueno, ahorita me hacían esa pregunta. El ala militar de este grupo era el cabecilla o el comandante de una de las compañías bajo el mando de alias Pescado y pues es una persona que tiene 11 años en la estructura, que tenía conocimiento y que sus acciones terroristas, especialmente focalizadas a la extorsión y el secuestro, pues llevaban a que no existiera la tranquilidad en este territorio que hemos comentado de Arauquita y de Puerto Rondón.